Hola amigos, somos narradoras folclórica y queremos invitarlos para este sábado 9 a la localidad de Parera. Con los motivos de la fiesta que anualmente se realiza en esta localidad, la fiesta de La Rosa, vamos a estar a partir de las 17 horas tocando en el festival, así que están todos invitados. Vuelvo a repetir, sábado 9 de noviembre. Así que ahí nomás, tempranito, 17 horas arranca el sábado, así que los esperamos a todos. ¡Saludos!